Vamos a platicar de Ansu Fati porque Ansu lleva cuatro partidos buenísimos tanto con el Barça como con la selección española y yo de verdad le pido tanto a Xavi Hernández como a Laporta que nos quedemos una temporada más, un año más para ver si acaba explotando el bueno de Ansu Fati. Vamos a platicar de todo, intro y empezamos. Hola gente, ¿cómo están? Sí, ahora sí que tenemos que platicar del bueno de Ansu Fati. En el mercado pasado todo el mundo sabíamos lo que nos estábamos enfrentando. Ansu Fati venía de una lesión muy importante y esta temporada todo el mundo esperaba que explotara. La verdad es que no fue una buena temporada para Ansu. Tuvo muchas lesiones, no tuvo irregularidad y la verdad es que le costó muchísimo agarrar el ritmo del Barça. Pero estos últimos partidos, y yo era de los que pensaba que Ansu Fati habría que tenerle paciencia, calma, es un jugador que solamente tiene 20 años y la rompió en su día, pero tuvo dos lesiones muy importantes. Dos lesiones que lo impidieron ser ese jugador que todo el mundo espera que sea. Pero, ¿qué pasa? Que la verdad es que la temporada pasada no fue una buena temporada para Ansu. Le costó muchísimo trabajo arrancar y tener muchos minutos. Pero creo que aún así el Barça debería tenerle paciencia. Una temporada más le pido a Xavi Hernández. Yo era de los que decía que si para que viniera Leo Messi tenía que salir Ansu, bueno, era un sacrificio que teníamos que hacer. Pero una vez que ya sabemos que Leo Messi no puede venir al Barça, entonces yo lo tengo clarísimo. Ansu se tiene que quedar por lo menos una temporada más. Que de verdad, si tenemos que vender a jugadores, que vendamos a Kessie, que vendamos a Rafinha, pero que aguantemos a Ansu Fati una temporada más. Oye, que si al final después de una temporada no acaba explotando, bueno, yo seré el primero en decir, ¿saben qué? Pido disculpas, me equivoqué. Así como lo hice con Frankie de Jong, que dije, ¿sabes qué? Me equivoqué muy fuerte por pedir que Frankie saliera y al final me cayó la boca y ya le pedí perdón como dos millones de veces. Bueno, haré lo mismo con Ansu Fati. Pero por lo menos le pido a Xavi Hernández y a Laporta que nos den una temporada más. Que yo entiendo perfectamente la situación económica del Barça. Que yo entiendo que el fichaje de Gundogan y el fichaje de un pivote defensivo son importantísimos para el Barça. Pero también creo y entiendo que hay jugadores a las cuales se le puede vender y puede sacar el mismo beneficio que si sacas a Ansu. Por ejemplo, hablé de Rafinha, hablé de Kessie. Entonces, ojalá, de verdad que le pido a todos que Ansu Fati se pueda quedar una temporada más en el Barça. Hay que disfrutarlo más. Que tiene que jugar con menos presión. Oye, que a lo mejor, y aparte creo que el esquema que está poniendo Xavi Hernández le queda de maravilla. Poner a Valde por la izquierda y que él juegue un poco más en serio, en medio, creo que le va a quedar muy bien. Hay que tenerle paciencia, hay que tener calma. Y creo que al final Ansu va a acabar brillando. Porque Ansu es un jugador con muchísima calidad. Que es verdad, como les digo, que es verdad que la temporada pasada yo creo que él es el primero en reconocer que no estuvo bien. Que hizo cosas que a lo mejor no tendría que haber hecho. Que a lo mejor estaba muy ansioso. Que a lo mejor el entorno familiar tampoco le ayudaba. Pero con todo eso creo que Ansu ha podido aislarse muy bien. Ansu ha podido dar la cara. Ansu ha dicho que se quiere quedar en el Barça. Es un culé. Es canterano. Entonces yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no le vamos a dar una temporada más a alguien que es canterano del Barça? Alguien que es culé. Alguien que tiene solamente 20 años y que ya te maravilló una vez. A los 17, 18 años, Ansu ya era una auténtica realidad. Que era, si no lo tengo, si no mal recuerdo, es el jugador más joven en meter gol en la Champions League. Y no les digo que le demos titularidades toda la vida. No, eso yo no pido. Yo pido una temporada en el Barça y que se gane su lugar. Y hablar con Ansu y decirle, ¿sabes qué, Ansu? Tienes que llegar a las 6 de la mañana. Y te tienes que dejar todo en la cancha. Te tienes que partir. Y creo que Ansu lo va a hacer. Creo que Ansu está en la disposición. Yo lo veo hablar. Yo lo veo jugar. Y creo que está en una disposición totalmente diferente. Ojalá Xavi Hernández, que ustedes ya saben que siempre lo apoyaré. Sea cual sea su decisión, yo voy a apoyar a Xavi Hernández. Pero yo creo que Xavi haría muy bien en darle una temporada más a Ansu Fati. Especialmente la situación económica que tenemos. Porque si tú al final me dijeras, oye, es que puedo fichar a Mbappé. Te digo, vamos, que no hay color, fiche Mbappé. Que me dices, tengo que puedo fichar a Haaland. Vamos, no hay color, fiche a Haaland. Pero creo que la situación económica que tenemos la conocemos todos. Y creo que no estamos para tirar cohetes. Creo que no estamos para desperdiciar a este tipo de talentos. Por ejemplo, ahorita estamos fichando a Vito Roque por 35 millones de euros. Que, oye, me parece un muy buen fichaje y habrá que ver cómo funciona. Pero ¿por qué con Vito Roque sí vamos a tener paciencia? Y con Ansu, que es un jugador de la casa, que es un jugador que es culé, que es un jugador que nosotros lo hicimos, no vamos a tener esa misma paciencia. Entonces, habrá que ver qué pasa. Entiendo que hay que inscribir a los fichajes y que Ansu te genera muy buena masa salarial. Pero creo que hay otras alternativas que el Barça puede explorar que nos van a convenir muchísimo más. Especialmente si buscamos a largo término o a largo plazo. Como les digo, caso Rafinha. Oye, Rafinha tiene 26, 27 años. Rafinha está atrás de los mande en Belé, vamos a ser sinceros. Juegan en la misma posición. Entonces, ¿por qué no poner ahí algo bueno de...? ¿Por qué no poner...? ¿Por qué no mejor vender a Rafinha y quedarnos con Ansu, que es un perfil totalmente diferente a de Belé? Que es un jugador totalmente diferente. Oye, que entre Ansu y Ferran entiendo perfectamente por qué el Barça no puede vender a Ferran Torres. Pero ¿por qué no puede salir Ferran cedido? Que salga Ferran cedido, yo qué sé, al Betis, al equipo que ustedes me digan. Que salga cedido y que pueda por lo menos tener muchos minutos, que vuelva a sentirse importante. Y ya, la verdad es que a mí, Ferran, me gustó su primera temporada, pero yo no lo veo explotando. Yo no le veo a él en esa calidad que sí veo en Ansu Fati. Esa velocidad, ese gen que tú lo ves y es un jugador diferente. Entonces, veremos qué acaba pasando con Ansu Fati. El mercado es muy largo y aunque al principio todo el mundo decía Ansu va a salir, Ansu va a salir, bueno, pues parece que todos esos rumores están calmando y ahora no tenemos mucha información. Al final veremos qué acaba pasando, pero la verdad que creo que todo va a estar muy interesante. Pero bueno, gente, déjenmelo todo en los comentarios. Ya saben que siempre los leo. Ustedes que harían con Ansu, lo venderían, se lo quedan. Déjenme los comentarios, ya saben que siempre, siempre los leo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.